EJERCICIOS DE SINTAGMAS Distingue los sintagmas adjetivales de los sintagmas adverbiales. Fíjate, en orden de prioridad tenemos el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial y el sintagma preposicional. Como ves, el sintagma adjetival va delante del sintagma adverbial. Esto quiere decir que siempre que tengamos un adjetivo y un adverbio será sintagma adjetival. Vamos con el apartado A. Escasamente preparado. Escasamente es un adverbio. Recuerda que todas las palabras acabadas en mente son adverbios. Preparado es un adjetivo. Como el adjetivo tiene prioridad sobre el adverbio, se trata de un sintagma adjetival. Bastante cerca de la solución. Bastante es un adverbio y cerca otro. Por lo tanto, se trata de un sintagma adverbial. Además, fíjate, de la solución será un sintagma preposicional introducido por la preposición de. Cansado de tantas preocupaciones. Cansado es un adjetivo. Nos indica cómo es o cómo está. Por lo tanto, será un sintagma adjetival. Además, tenemos otro sintagma preposicional introducido por la preposición de. Detrás de nuestra posición. Detrás, delante, arriba, abajo son adverbios. Por lo tanto, se trata de un sintagma adverbial. Fíjate que de nuestra posición vuelve a ser un sintagma preposicional introducido por la preposición de. Para seguir aprendiendo... ¡Nos vemos!